¿Alguna vez ha escuchado hablar de los ingresos pasivos? Sí, ingresos pasivos. Si no sabe a qué nos referimos con esto, le explicamos muy rápidamente. Un ingreso pasivo es aquella entrada de dinero que tiene usted hacia su bolsillo por trabajar lo mínimo, o mejor no trabajar en lo absoluto. Simplemente hay casos de estos ingresos en los que puede sentarse, y relajarse todo el día mientras se llena su cartera de billetes y monedas. ¿Suena bien no? Pues claro que lo hace, y para que usted pueda aprender de esto, y llegar a tener estos ingresos sin problema, Hoy le enseñamos 5, tan solo 5 cortos y sencillos consejos e ideas de ingresos pasivos, en los que exponemos oportunidades y peligros para lograrse, pero pero no se preocupe, si usted está aquí es porque está para lograrlo. Número 1. Venta de productos de información. Una estrategia popular para los ingresos pasivos es establecer un producto de información, como un libro electrónico o un curso de audio o video, y luego relajarse mientras ingresa dinero en efectivo por la venta de su producto. Alternativamente, podría considerar un modelo freemium, crear seguidores con contenido gratuito y luego cobrar por información más detallada o para aquellos que quieran saber más. Por ejemplo, los profesores de idiomas y los asesores de selección de valores pueden utilizar este modelo. El contenido gratuito actúa como una demostración de su experiencia, y puede atraer a aquellos que buscan pasar al siguiente nivel. La mejor oportunidad, los productos de información pueden generar un excelente flujo de ingresos, porque usted gana dinero fácilmente después del desembolso inicial de tiempo. El riesgo puede ser que se necesita una gran cantidad de esfuerzo para crear el producto, según dicen los expertos de Tresider. Y para hacer un buen dinero con él, tiene que ser genial. No hay espacio para la basura ahí fuera. Tresider dice que debe construir una plataforma sólida, comercializar sus productos y planificar más productos si desea tener éxito. Un producto no es un negocio a menos que tenga mucha suerte, dice. La mejor manera de vender un producto existente es crear productos más excelentes. Una vez que domine el modelo de negocio, puede generar un buen flujo de ingresos, dice. Número 2. Ingresos por alquiler. Invertir en propiedades de alquiler es una forma eficaz de obtener ingresos pasivos. Pero a menudo requiere más trabajo del que la gente espera. Si no se toma el tiempo para aprender cómo convertirlo en una empresa rentable, podría perder su inversión y algo más, dice John Graves, un fiduciario de inversiones acreditado en el área de Los Ángeles, y autor de la obra La Solución al 7%. También dice que con ello puede permitirse una jubilación cómoda. La mejor oportunidad para obtener ingresos pasivos de las propiedades de alquiler, según según Graves dice que se debe determinar en tres cosas. Cuánto retorno desea de la inversión. Los costos y gastos totales de la propiedad. Los riesgos financieros de poseer la propiedad. Por ejemplo, si su objetivo es ganar 10 mil dólares al año en flujo de efectivo de alquiler, y la propiedad tiene una hipoteca mensual de 2 mil dólares, y cuesta otros 300 al mes por impuestos y otros gastos, tendría que cobrar hasta 3 mil dólares en alquiler mensual para alcanzar su meta. Sin embargo, el riesgo está en algunas preguntas a considerar. ¿Existe un mercado para su propiedad? ¿Qué pasa si un inquilino paga tarde o daña la propiedad? ¿Qué pasa si no puede alquilar su propiedad? Cualquiera de estos factores podría afectar en gran medida sus ingresos pasivos. Y la pandemia también ha planteado nuevos desafíos. Debido a la recesión económica, es posible que de repente tenga inquilinos que ya no puedan pagar el alquiler, mientras que aún puede tener que pagar una hipoteca propia. O es posible que no pueda alquilar la casa tanto como antes, ya que los ingresos disminuyen. Y los precios de las viviendas han aumentado rápidamente en los últimos tiempos debido en parte a las bajas tasas hipotecarias, por lo que es posible que sus alquileres no puedan cubrir sus gastos. Por lo tanto, querrá sopesar estos riesgos y tener planes de contingencia para protegerse. Número 3. Marketing de afiliados. Con el marketing de afiliación o de afiliados, los propietarios de sitios web, los influencers de las redes sociales o los blogueros promueven el producto de un tercero al incluir un enlace al producto en su sitio o cuenta de redes sociales. Amazon podría ser el socio afiliado más conocido, pero eBay, Auin y Sareasale, entre otros, también se encuentran entre los nombres más importantes. Instagram y TikTok se han convertido en enormes plataformas para aquellos que buscan hacer crecer sus seguidores y promocionar productos. También podría considerar hacer crecer una lista de correo electrónico para llamar la atención sobre su blog o dirigir a las personas a los productos y servicios que podrían desear. Es un proceso que en sí mismo puede llevar un tiempo. Una oportunidad es que podrá aprovechar las diferencias de precio entre lo que puede encontrar y lo que el consumidor promedio puede encontrar. Esto podría funcionar especialmente bien si tiene un contacto que pueda ayudarlo a acceder a productos con descuento que pocas personas pueden encontrar. O puede encontrar mercadería valiosa que otros simplemente han pasado por alto. Pero el riesgo, si bien las ventas pueden ocurrir en cualquier momento en línea, lo que ayuda a que esta estrategia sea pasiva, definitivamente tendrá que apresurarse para encontrar una fuente confiable de productos. Además, tendrá que invertir dinero en todos sus productos hasta que se venden, por lo que necesita una fuente sólida de efectivo. Tendrá que conocer realmente el mercado para no comprar a un precio demasiado alto. De lo contrario, puede terminar con productos que nadie quiere o cuyo precio debe reducir drásticamente para vender. Número 5. Préstamos entre pares. Un préstamo de igual a igual o entre pares, conocido como P2P, es un préstamo personal realizado entre usted y un prestatario, facilitado a través de un intermediario externo. Las oportunidades en todo esto son que, como prestamista, obtiene ingresos a través de los pagos de intereses realizados sobre los préstamos. Pero debido a que el préstamo no está garantizado, corre el riesgo de incumplimiento, lo que significa que podría quedarse sin nada. Para reducir este tipo de riesgos, debe hacer dos cosas. Diversifique su cartera de préstamos invirtiendo cantidades más pequeñas en varios préstamos. Recomendamos una inversión mínima por préstamos de 25 dólares. Analice los datos históricos de los posibles prestatarios para realizar elecciones informadas. Por otro lado, el riesgo radica en que se necesita tiempo para dominar las métricas de los préstamos P2P, por lo que no es completamente pasivo, y querrá examinar cuidadosamente a sus posibles prestatarios, y debido a que está invirtiendo en múltiples préstamos, debe prestar mucha atención a los pagos recibidos. Todo lo que gane en interés debe reinvertirse si desea generar ingresos. Las recesiones económicas también pueden hacer que los préstamos personales de alto rendimiento sean un candidato más probable para el incumplimiento, por lo que, si el COVID-19 continúa dañando la economía, estos préstamos pueden volverse malos a tasas más altas que las históricas. Ahí tiene, hoy ha aprendido de los mejores métodos para generar ingresos pasivos que hay y de la mejor manera, junto a nosotros, por lo que ahora, justo en este mismo momento, solo falta que comience a aplicarlos. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!